El acceso a mis préstamos se realiza desde la página principal del catálogo. Los estudiantes tienen que introducir su usuario UC, nombre corto, y la contraseña que utilizan en todos los servicios de la universidad. El resto de los usuarios deben incluir en el campo Número de lector los dígitos del Documento Nacional de Identidad sin letra. Para cambiar la contraseña inicial hay que picar en Generar Contraseña lector. Una vez dentro podremos navegar por el catálogo de la forma habitual pero con más opciones. La principal es que junto a los ejemplares que localicemos aparecerá un cajetín con la opción Reservar para asegurarnos que podemos conseguir una obra. Dicha opción sólo está activa en caso de ejemplares que en ese momento estén prestados. Al activar la reserva el usuario recibirá una notificación en cuanto sea devuelta la obra, disponiendo de dos días para recoger el ejemplar en la biblioteca. También se puede añadir etiquetas sociales a los registros desde las pestañas Opiniones de los lectores y Nube de etiquetas que permiten incluir comentarios o etiquetas en el mismo. Para acceder a más opciones hay que ir a Mis préstamos. Aquí, junto a los datos del usuario, tenemos la posibilidad de cambiar la clave, crear un alias y ver los préstamos que tenemos en ese momento. Así como el historial de los 50 últimos realizados. Desde esta página podremos gestionar nuestra reserva. Nada más identificarse, el usuario que ha hecho alguna puede ver un icono con enlace directo a Mis préstamos donde se informa sobre la misma. Desde allí tiene la opción de eliminarla en cualquier momento o bien comprobar que ya está disponible. Renovar solo aparecerá cuando esté permitida esta opción, unos días antes de vencer la fecha de préstamo, entre 2 y 15, en función del tipo de usuario y del material. También existe la posibilidad de añadir sugerencias desde la pestaña Comentarios. Por último, hay que señalar que desde la página de inicio del catálogo es posible consultar las bibliografías recomendadas por los profesores y acceder a un listado con los diferentes estudios que se imparten en la Universidad de Cantabria y las asignaturas que los componen. A partir de él, podemos ver los libros recomendados por cada profesor. Estas bibliografías son actualizadas anualmente con las novedades introducidas en cada curso.